...de nuestra tradición. Xochimilco, en tus trajineras viaja el tiempo. Me recuerdas tantas cosas. Eres igual desde que te conozco. Con gran entereza has resistido el paso de los siglos. Me recuerdas con orgullo que soy mestizo. Me recuerdas también que a la naturaleza como a nuestras costumbres hay que amarlas. Xochimilco, tus árboles y tus canales son parte de mí y de todos nosotros. Xochimilco, una estrella más del canal de las estrellas. ¿Sabes? Yo no nací con un cabello saludable y brillante. Antes estaba opaco, hasta tenía orzuela. Pero cambié al nuevo acondicionador Pantene Pro-B, que después del shampoo le da protección adicional a mi cabello. Su fórmula enriquecida con provitamina B5 penetra e incluso ayuda a prevenir la orzuela. Y mi cabello se ve saludable y brillante. Con el nuevo acondicionador Pantene Pro-B, tu cabello se ve tan saludable que brilla. ¡Pruébame! Cada vez más personas tienen la idea de que 2X Lager es una cerveza. ¡Prendida! ¡Emocionante! 2X Lager ahora también viene en bote. ¡Qué buena onda! Su fresco sabor actual te hará vibrar. 2X Lager es una cerveza para pasarte la vida. ¿Todo esto no es razón para que te atrevas? ¡Atrévete! Ahora es 2X Lager. Hoy en día, 8 de cada 10 niños sufren de caries. Uy, mami, estoy nerviosa. Tranquila, ahora usamos la nueva Crest, como dijo el dentista. Presentamos una nueva y mejor Crest, nueva Crest Fresca Rica. Muy bien, no hay caries. Es que la nueva Crest Fresca Rica contiene el mismo fluoruro que los dentistas usamos para combatir la caries. Y ahora tú la usas en casa, al igual que en mi familia. Y no pica, pero sientes bien fresco. Por eso sabes que funciona. ¿Sigues nerviosa? ¿Nerviosa yo? Cambia nueva Crest Fresca Rica. El fluoruro del dentista para usar en casa. Sí, soy yo. Regresé. Cuando compro para mí, no me pierdo la venta de realización de El Palacio. Solo aquí encuentro calidad y ahorros en todos los departamentos. ¡Crea en mí! Venta de realización de El Palacio de Hierro. Llegó el boleto millonario, con simple oportunidad de ganar. Por solo 3 mil pesos, puedes ganar 16 mil 500 millones en premios instantáneos, incluyendo automóviles. Puedes ganar 300 premios de 50 millones de pesos, si formas la palabra México. Y de pilón, millones de pilones. Con el boleto millonario sí se gana, una lotería del PRI. La grandeza del talento nos ha llevado a diseñar un homenaje que solo los grandes pueden respiro. Un reconocimiento a la voz que emana del alma. En esta ocasión... Vea a sus artistas favoritos el sábado a las 10 de la noche por el Canal de las Estrellas. Este es el mero mero sabor ranchero, como el de Rancheritos de Sabritas. ¡Escapa, vamos! Vive el inigualable sabor ranchero y disfrútalo con Rancheritos. ¡Nuestro experto decidirá el ganador! ¡Lacoyitos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Torizo! ¡Mmm! 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 Contra agluras, acidez e indigestión, sal de uvas picot, el rápido alivio mexicano para la comida mexicana. ¿Y los postres? ¡Mmm! 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 1993, tiempo de abrir nuevos caminos, de lograr anticiparnos al siglo XXI, de consolidar la herencia de nuestros hijos! 1993, tiempo de renovar esfuerzos, de crear con imaginación, de hacer de la calidad una pasión. 1993, el futuro también es nuestro tiempo. Casa Pedro Domecq, una mano amiga, tradición que obliga. El deseo de encontrar un chícharo excepcional, me llevó hasta un pequeño valle que el tiempo ocultó en el corazón de Guanajuato. Ahí lo encontré, protegido por una vaina firme que cruje al abrirse, un chícharo de verde frescura y delicada consistencia. Lo llamo chícharo esmeralda, y por su sabor, es la única clase de chícharo que yo selecciono. A mi familia le gustaría compartirlo con usted. Clemente Jacks trae lo mejor del campo. Cuando el aceite me cayó encima, pensé... ¡Ay, adiós blusa! ¿Y ahora cómo saco estas manchas de grasa? ¡Presentamos el nuevo Ariel con superpoder quitagrasa! Estas manchas de grasa con otros detergentes sólo se esconden. El nuevo Ariel quitagrasa las limpia mejor que otros. ¡Sacó las manchas! Cuando la grasa se esconde, sólo el superpoder de Ariel responde. ¡Vamos a la final de tenis! ¡Este es el campeón! ¡Gané! ¡Todo lo hiciste para ganar! ¡Uso el pañal de más alto rendimiento! ¡Clim Bebé Plus Hi-Sec! ¡Tiene nuevas cintas más anchas que no se despegan y se pueden quitar y poner sin que se rompa el pañal! ¡Siempre me mantiene seco! ¡Es el mejor pañal causado en mi vida! ¡Clim Bebé Plus Hi-Sec! ¡Es máxima sequedad! ¡Ay, mi cabeza! ¡Dos desenfrioles tres veces al día! ¡Nariz tapada! ¡Cuerpo cortado! ¡Dos desenfrioles tres veces al día! ¡Contra las molestias de la gripa! ¡Dos desenfrioles tres veces al día! ¡Multiplican tu alivio en un dos por tres! ¡Gracias, Cándido! Toda la familia está muy atenta al pan dulce bingo para merendar con los panques. ¿Qué pasa si no es? El de chocolate con almendra rico es. Tienes que probar los bingoñuelos de las conchas y los roles. Te enamorarás. Las donas, ¿qué tal? Muy ricas se ven. Y las mantejadas esponjaditas también. Y luego al final, ¿adivina quién? Las magdalenas sabor mantequilla para ti. Pan dulce bingo. El sabor de hoy, la tradición de siempre. Con el cariño de siempre. ¡Pinto! Todo el sabor del mundo Malboro, en Malboro Lights. En esta Navidad, tarjetas Vancomer sigue regalando. Y ya tenemos más ganadores de los automóviles que Vancomer regala todos los días. Janet Solís, Beatriz Cardeña, Ricardo Medina y Erika González. Siga pagando con tarjetas Vancomer. Usted puede ser el próximo ganador. El sextavo de un nuevo mañana. De un nuevo mañana. De un nuevo mañana. Hay que vivir, hay que vivir, es el sabor de juventud, nunca acordar, la juventud, es la energía, es la actitud, de Navidad, nunca acordar, vive la sensación. Blade presenta lo más moderno en aromatizantes, Blade Plugins, aromatiza y aromatiza, el aromatizante práctico y efectivo, después de 30 días, solo cambia el repuesto y conéctate al aroma y frescura de Blade Plugins. Ahora en México, la calidad Haynes. ¡Miren, las corcholatas tienen figuras! ¡Esta es la de la lotería! ¡Puedes ganar hasta 100 millones de pesos! ¿100 millones? Todas las corcholatas tienen figuras de la lotería y juegan por diferentes cantidades todos los días, hasta 100 millones. ¡Mirulica va a cantar la figura de hoy! ¿Puedes ganar la de la lotería para que te hagas millonario? ¿Cuál será? ¡El catrín! ¡Lotería! ¡Gané, gané! ¡Grita lotería y gana con Pepsi! ¡Coyotus hambrientus! ¡Frutanas a un kilómetro! ¡Nueva frutana! ¡Vegamesa, por supuesto! ¡La frutana de Gamesa es una exquisita y crujiente barra de vainilla con delicioso centro de mermelada de fresa! ¡Qué maravilla! ¡Frutana! ¡La barra de frutas que cambió la historia! ¡Gamesa, sabor al primer mordisco! ¡Te ayuda a limpiar la mesa! ¡Con tu batita del kinder! ¡Había moli mayonesa! ¡Pura grasa! ¡Ya no hay batita para mañana! ¡Es nueva! ¡Pues se acabó! ¡Puedes limpiarla! ¡Lo dudo! ¡Tú siempre puedes, ma! ¡Ay, Pili! ¡Nuevo Ariel con poder quitagrasa! ¡Ayúdame! ¡Nuevo Ariel limpia mejor! ¡Ahora su poder quitagrasa penetra biológicamente en la mugre y manchas más grasosas para limpiar lo que otros no pueden! ¡Pili! ¡Te dará nuestra lista en aseo! ¡Yo se me hice doy una! ¡Tú siempre puedes! ¡Ariel puede! ¡Nuevo Ariel limpia mejor que otros porque Ariel es poder! ¡Ella, ella! ¡Ella tiene cuerpo de mujer! ¡Y nadie lo sabe mejor que ella! ¡Cótex, ella! ¡Cótex, ella! ¡Cótex, ella está anatómicamente diseñada para que no se sienta! ¡Ella, ella! ¡Y con más cuerpo donde más se necesita! ¡Ella tiene cuerpo de mujer! ¡Y tú! ¡Cótex, ella! ¡Jabón 1, 2, 3, extra! ¡1, desmancha! ¡2, blanquea! ¡3, cuida su ropa! Y es biodegradable Por cada dos sepulturas se exige una tarjeta y gana hasta 2 millones de pilones De repente, por alguna extraña razón, un aroma, un sabor Nos transporta a un momento que casi podemos tocar Un momento que nos llena de calor el alma Nuevas sopas Nor, con pasta doradita Y la receta auténtica de las buenas sopas ¿Dónde estás? En casa de mi abuela Nuevas sopas Nor, un sabor para recordar Para tu garganta, la frescura del río En boca del mundo entero Cosas frescuras de altura en tu garganta ¡Déjenos entrar, sí! Doctor, tienen la sonrisa de un campeón Es que ellos... Sigue siendo equipo con Colgate Claro, es la única que tiene... Calcio y dos floruros ¡Uh! Vengan, miren El calcio y los dos floruros de Colgate Unen sus fuerzas para proteger los dientes Y hacerlos más fuertes contra la caries ¿Y ahora que saben tanto quiénes van a hacer la revisión dental? ¡Este, él! No, mejor tú ¿Por qué yo? Tú, tú Las visitas al dentista son más felices con Colgate La única con calcio y dos floruros Ven, vamos a jugar al patio Sí, vamos Hola, yo soy Sanito Y les voy a enseñar que en esta época invernal Hay que cuidarse Tápate bien antes de salir Come naranja, limón, mandarina, guayaba, avena y cereales Si te resfrías, toma muchos líquidos Tapa tu nariz y boca al estornudar Y evita las corrientes de aire En esta época de frío, tú te debes de cuidar Este programa tiene mucho sabor ¿Ya lo probó? Efectivamente Es el sabor que tiene la noche y la luz No deje que se haga de noche Sin que pruebe El sabor de la noche Con rostros ocultos de invitados Disfrútenlo de gorra y de lentes El domingo a las 10 de la noche Por el canal de las estrellas La Talavera de Puebla Delicada huella de una tradición La cerámica de Talavera Ocupa un lugar especial Entre las artes aplicadas de México Su proceso de fabricación Ha variado muy poco Desde la época virreinal Los objetos de Talavera Están hechos no sólo para servir Sino para ser admirados Para procurarnos placer Al verlos y tocarlos Hacer de lo útil algo bello Tradición del buen gusto La Talavera de Puebla Ejemplo de refinamiento Una estrella más Del canal de las estrellas El despertador Tuve por la leche Tuve por el jugo Por el jugo Venga nomás tu pelo ¿Cómo vienes que me juega? Gracias a ver que hoy tienes el examen ¿Dónde dejaste la fecha del coche? Cornflakes de Kellogg's Como de la familia Para un multipractic Prácticamente hace milagros En sus manos Y en su cocina Licúa Mezcla Y bate Una rápida lavada Y listo Además Brown Multipractic Pica y tritura Lo que le ponga enfrente Brown Multipractic Diseño Tecnología Y calidad ¡Arrancan! ¿Qué fue eso? Los nuevos Quick Machines Y vienen en la lata De dos kilos ¿Ve? ¡Quick! Están padrísimos ¿Y cómo corren? Hay doce modelos diferentes Nuevos Quick Machines Gratis En cada lata De dos kilos Se los presto Quick Demasiado rico Para tomarse despacio Todo el sabor del mundo Malboro En Malboro Lights Ella, ella Ella tiene cuerpo de mujer Y nadie lo sabe mejor que ella Cotex ella Cotex ella Cotex ella está anatómicamente diseñada Para que no se sienta Ella Y con más cuerpo Donde más se necesita Ella tiene cuerpo de mujer ¿Y tú? Cotex Ella Pide un deseo con frescas Un coche nuevecito Ahora puedes cumplir tus deseos Busca las bolitas sorpresa Rástalas Y si te salen tres sabores iguales Ya ganaste el premio marcado Hay ocho automóviles Bicicletas Televisores Y estéreos Busca las bolitas Sorpresa Rástalas Y cumple tus deseos con frescas ¿Qué pensaría mi emperador? Si supiera que soy infiel El otro emperador También me ha conquistado Con su deliciosa galleta De sabor vainilla Arriba y abajo Y su cremoso relleno Decirme ¿Dónde está? Aquí mi señor ¿Y cómo se llama? El nuevo emperador sabor vainilla Ay Se llamaba Emperador sabor vainilla La nueva galleta que hace honor A su nombre ¡Camisa! Para tu garganta La frescura En toleucalipto En boca del mundo entero Otra frescura De nuevo Ay ¡Qué nervios! Lo bueno es que usa Teen Spirit ¿Teens Spirit? Nuestro desodorante Es Lady Spirit Sí Está lindo Y huele padrísimo Tiene microcápsulas ¿Micro qué? Microcápsulas Te da una extra protección Cuando más se acelera Ahora no contes ¡Ahí está! Teen Spirit Con microcápsulas Que se aceleran Igual que tú ¡Qué mente! ¡Qué buen rolón! Ya hay nuevo Teen Spirit Rolón También con microcápsulas Te preparé un sándwich ¡Mmm! Osito ¿Cuál es el secreto de Bimbo? En Bimbo Nos levantamos tempranito Para repartir el pan Todos los días ¡Me encanta su sabor! Ese es el secreto Acabadito de hacer Pan suave pan bimbo Con el cariño de siempre Vas por la vida Disfrutando del sabor ganador Dormir De Chanel Dormir De Chanel El aliento De la juventud Dormir El aliento De la juventud ¡Kike! ¡A comer! Los niños siempre encuentran bacterias Pero ahora descubrí algo Que elimina las bacterias Y que cuida la piel De toda mi familia Nuevo Brotex Balance Para eliminar las bacterias E impurezas de la piel Mi mamá descubrió algo sensacional Mi piel es muy delicada Y vean En mi casa solo usamos Brotex Nuevo Brotex Suave Para piel sensible Adiós mal olor Mi mujer descubrió algo fantástico Contra las bacterias Que causan el mal olor Una solución para mí Y para todos Nuevo Brotex Ultra Para personas activas Brotex Suave Balance Y Ultra Por ser dermolimpiador Cuida la salud de la piel Y te da una confianza Que antes no conocías Nuevo dermolimpiador Brotex Protege de las bacterias Y cuida la piel Si la garganta te raspa Con Graneodin basta Porque contiene benzocaína Un ingrediente eficaz Contra las molestias de la garganta Graneodin Un dulce alivio para tu garganta Nuestro siguiente programa En el canal de las estrellas Entre la vida y la muerte Y al terminar Veinticuatro horas ¿Tú te aprendes cosas en memoria? Ay, cuando estudia pediatría Muchísimas ¿Te ayudo a aprendértelo El festival? Nomás me tomo mi chocomil Chocomil enriquecido Le ayuda a desarrollarse mejor Porque es el único Con más vitaminas Y nutrihierro Además sabe riquísimo En la Asociación Mexicana De Pediatría Lo aceptamos con orgullo Y él también Y con esfuerzo Y dedicación Todos lo hacemos mejor Con chocomil enriquecido Su desarrollo es mi mayor orgullo Ay, qué tormenta Y tuve un día Justo nuestro aniversario Ay, anímate Vámonos a celebrar ¿Ahorita? Ajá Vámonos a celebrar Me siento como recién casado Vuelve a la vida con Cés Papi ¿Qué tienes, princesa? Estoy mal ¿Te duele? Todo Te voy a apapachar con vapor Primero en el cuello Para calmarte la tos En el pecho Para que respires bien Y en la espalda Para esas molestias Los vapores de Baborrú Y su calor Actúan de inmediato ¡Papi! Ya no te duele nada Baborrú El apapacho que alzame En este programa La alegría es tan grande Que no cabemos de gusto Sábado Gigante Donde usted baila Canta, concursa Y sonríe en grande Olvide las pequeñas cosas De la vida Y disfrute un Sábado Gigante Con Don Francisco Tepoztlán El sincretismo De nuestra tradición La pirámide del Tepoztlán Y el convento de Tepoztlán Son dos fases De una misma realidad La de nuestra historia Siempre cambiante Y siempre la misma En este lugar El pasado se respira Se siente Se ve Nos acompaña Tepoztlán Tepoztlán Enigma hecho ciudad En el que el ayer Y el ahora Caminan de la mano Tepoztlán 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 Historia mística En los brazos De la naturaleza Una estrella más Del canal de las estrellas En la búsqueda de un tomate extraordinario Llegué hasta un claro lejano En las costas de Sinaloa Me atrajeron su tamaño perfecto Y profundo color rojo Lo llamé Tomate emperador Y al cortarlo Su interior me habló de sabor Firme y jugoso Es el que yo selecciono Para dar origen A nuestra deliciosa Salsa Cacho A mi familia Le gustaría compartirla con usted Clemente Jax Trae lo mejor del campo Las mujeres me dicen Que no tienen tiempo Para una rutina de belleza complicada Por eso Pons Creó sus nuevos limpiadores faciales Como la primera espuma limpiadora Y loción refrescante en una Que limpia profundamente las impurezas Y también Cierra los poros Dejando tu piel Suave y fresca Ahora Toda mujer puede verse así de radiante Con Pons Dos en uno Pons Cuida y embellece tu piel ¿Qué día? Y olvidamos los Kleenex Primero a Pablo lo ensució La paloma Y luego tú con el coche ¡Ah! ¡Y mi gripo! ¡Ah! Yo sin Kleenex No puedo vivir Déjate consentir Con la forma saludable De dar un suave masaje a tu cabello El nuevo Shampoo Break Nuevo Shampoo Break Tiene ingredientes de origen natural Que liberan tu cabello De fijadores Polvo y contaminación Date un masaje Con el nuevo Shampoo Break Y lucirás un cabello Más saludable Y de apariencia natural Hay algo que no solo les gusta A los chicos Y a los chicos grandes Sucaritas de Kellogg's Las ricas Crujientes Y doraditas Sojuelas de maíz Ligeramente azucaradas Que también le gustan mucho A las grandes chicas Grandes medio medianas Grandes medianos Grandes medio grandes 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 enormes A los tigres A los tigres Claro Porque son riquísimos Sucaritas de Kellogg's Un gran sabor Para todos los grandes El México de hoy Lo construyen hombres Decididos y entusiastas Es aquí En esta tierra Y con estos hombres Donde se produce La cerveza de más alta calidad A mucho orgullo La cerveza mexicana Siempre será superior La cerveza superior Es superior No envidies La apariencia saludable Y brillante De mi cabello Antes estaba feo Opaco Pero cambié Al nuevo shampoo Pantene Pro B Que hace más Que acondicionar Porque tiene Provitamina B5 Que penetra en mi cabello De la raíz A la punta Pantene Pro B Le dio a mi cabello Una apariencia saludable Mira como brilla El cambio No fue inmediato Pero si sucedió Con Pantene Pro B Tu cabello se ve Tan saludable Que brilla Pruébalo Ay no ¿Qué van a andar notando? ¿Te apuesto una comida? A que sí ¿Cómo crees? Nadie puede dejar de notar La máxima seguridad De su habitel ¿Una comida? Bueno Apostado ¿Ya chequeaste Las toallas? Ay no No puede ser ¡Órale! ¡Qué sábana! Mamá ¿Qué le hiciste a la ropa? ¡Lo notaron! No te mediste mami Él bien sabe Increíble Haga más suave la vida En su hogar Con su habitel La máxima suavidad Ganaste Tú también ganaste Su habitel Es el mejor suavizante No te mediste mami